Aunque tus padres se opongan, voy a llevarte conmigo Te llevaré pa' mi rancho, ya tengo hecho nuestro nido Ya tengo listo mi cuaco, no se te vaya a olvidar A los tres chiflidos sales, te voy a esperar atrás Voy a llevarte conmigo, sea por Dios mi buena suerte En mi rancho viviremos, apartados de la gente Alistate chaparrita, que hoy en la noche nos vamos Como te lo prometí, despuesito nos casamos Tengo lista mi tierrita, pa' sembrar maíz y frijol Lo poco que cosechemos, será solo pa' los dos Voy a llevarte conmigo, sea por Dios mi buena suerte En mi rancho viviremos, apartados de la gente